Y de hoy vamos a hacer una manualidad de acuerdo al fecha festiva del mes de noviembre, que viene yendo ya de muerto. Por ello vamos a hacer una calaverita. Esta calaverita la vamos a hacer con un globo, una regla, tijeras, marcadores, una hoja de máquina, una hoja de libreto también. Así que vamos a empezar. El primer paso es, vamos a utilizar nuestro globo y lo vamos a aislar. El paso número 2. Con ayuda de nuestra regla vamos a dibujar los ojos y la boca de la catrina. Se van a apoyar de dos óvalos y un corazón para poder realizar estos cortes. Con las tijeras van a tener que recortar la carita y van a recortar la carita de forma que puedan pegarla en el globo. Aquí vamos a ver el paso a paso de cómo se está dibujando la carita para la calaverita grande y la calaverita chica. Cuando ya terminé de recortar por dentro los ojitos y la boca voy a utilizar mi globo y un pedacito de cinta para poder pegarlo. Y así también voy a utilizar un marcador negro para formar los ojos y la nariz. Como ya dibujé la línea de los ojos y la nariz voy a retirar la plantilla y ahora sí voy a comenzar con mi marcador a rellenar los ojos por dentro y también la nariz. Y recuerda que vas a dibujar en los ojos algunas figuritas como flores, pero va de acuerdo a tu imaginación y creatividad y también los colores que tengas en casa los vas a poder utilizar. Al finalizar la catrina debe estar decorada los ojos y la nariz, así como está en el video. Y así sucesivamente voy a terminar de decorar mi globo con los marcadores. Después voy a realizar para la boquita, se va a necesitar igual una hoja de máquina y voy a dibujar una línea con... Van a dibujar cuatro ovalitos en la línea para darle la forma de la boquita a la calaverita. Esta es una muestra de cómo quedaría la calaverita al finalizar cuando ya termine de pegarlo. Pero voy a hacer este paso, voy a tomar un legajo o una carpeta y lo voy a unir en la parte de abajo. Después voy a colocar la boquita que dibujé en mi hoja de máquina. De esta manera va a quedar sujetada, así como se muestra al final del video. Y finalizando con las pequeñas muestras de las calaveritas. Es el resultado final de mis calaveritas hechas con globos, así que en casa puedes realizarlas de acuerdo a tu creatividad y colores que tengas. Así que espero que haya sido de tu agrado la manualidad de la calaverita paso a paso. Y recuerda, nos vemos en otro video.